Bajo el cielo inmenso Mi querer llevas en el alma cholo de mi amor La expresión sincera de mi gran ciudad Y un eco de amor es en el corazón Por eso te quiero con predilección Y un eco de amor es en el corazón Por eso te quiero con predilección Mi lindo cholito, mi amor, mi vivir El sueño más puro de mi frenesí Dios hecho lo ingrato que cercano está La hora aventurosa que mi corazón Sucede en tus labios, podrá mitigar En alguna noche dejar oculto Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposa he de ser ¡Gracias! 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 Mi lindo cholito, mi amor, mi vivir El sueño más puro de mi frenesí Dios hecho lo ingrato que cercano está La hora aventurosa que mi corazón Sucede en tus labios, podrá mitigar En alguna noche de claro fulco Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposa he de ser ¡Gracias!